Bueno chicos, antes de empezar el gameplay, les quiero comunicar que mañana tendrá un video un poco diferente al canal, tal vez de una reflexión o algo así, que lo he estado hablando por Twitter, entonces para que estén atentos, y bueno. Oh, chicos, acá de Sarmator 2 es un nuevo gameplay, estamos acá en Call of Duty MW2, en este mapa donde jugamos con la famosa M4, uy, que tiro. Con rifle, mira térmica, excelente, no, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Entonces, me imagino que habrán escuchado la introducción, de que les dije, y pues estén atentos, que es algo importante, importante, interesante y pues que les puede servir más que todo. Listo, por fin, desgraciadamente se murió, el hijo de... Yo no sé acá donde hay gente, en serio, o sea, estoy en una plataforma alta y no veo ni a Jesús. Véalo allá. O sea, si, gracias a Dios ese no me dio, en serio. A ver, es que están que campeando los hijos de madres, véalo, véalo, ahí pasó. O sea, si, gracias a Dios. El problema son las, eh, balas, carajo, carajo, sea la vida. Ay, su puta madre, ¿dónde está? Perdón por la grosería. Bueno, vamos a lanzar el misil predator. Solo hay uno, impresionante. No es como Headstrong de Black Ops 3, que son 10.000 en el respawn y uno se hace una 4. No, 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 acá solo es uno, impresionante. A ver. Ahí hay uno. Yo, yo, oí. A ver. Ya cambió el respawn y justo lo tenía atrás. Feliz ese campeón. Wow, un enemigo en línea. A ver. Siempre se pueden acampar ahí los hijos de fruta. Uy, su madre. No, pero ¿dónde? ¿Dónde? Compañero. Mirad, te comió fruta. A ver si rodeamos el campo. A ver. Eh, mi ma... ¿Qué le pasa a mi mazala? A ver. Esa arma. Bueno, no. Nada que sabe. No, imposible que no se muera. Le di como 4 balas. Pero es imposible. A ver. Ahí hay uno. Pero... Le doy a todos. Qué carajo. Uf. Me parto ahí. Cuerpo ahí. Pinchado. Todos pasan meses. Por fin. Así vio. No, carajo. Me quedé como un gol ahí esperando. A ver. ¿Qué secundaria tengo? Ah. No tengo la que disparar rápido. Uf. Alguien ahí me... Me cagué. Mierda. Me cagué. Alta compañero. Y si... Uf. Uf. No, no hay nadie. Ah. Oh, sí. Tal vez. Le vi la cabeza al hijo. Eh. Que oprimí. No, 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 no. Tenemos que... Ganar esto. Es que... Estamos en una racha al principio. Pero cambié el respawn. Y... A ver si se parece el camperito de ahí. Mirá. Usar nuestro campe... No me importa. Te caes. Arriers. Es que... Arries. Dios. Bomba nuclear. No. No, 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 no. Me estás jodiendo la vida. ¿En serio bomba nuclear? ¿Examo- ¿No? ¿En serio bomba nuclear? Deja. hack? yes, yes, yes todos dicen que tiene hack bueno chicos para que vean lo que son las partidas acá y como es difícil de grabar una partida para que me entiendan entonces que tal vez me gane un dislike porque voy a subir esto tal cual así, voy a poner un título como hacker bomba no crear manwarfartoso pues si porque esto nunca se ve impresionante y pues bueno espero apoyar el video, no leen dislike denle like por favor, y si os creen si no están y lo compartan con sus amigos adiós